hola muchachos antes de hacer este vídeo quiero mandarle un saludo especial a un suscriptor que me encontré por casualidad de la vida en las playas por allá en el quisco el miembro del ejército de chile así que un saludo para él él sabe quién es me dijo usted no sabe quién soy yo pero yo a usted lo conozco y lo felicito por su programa en youtube así que para él un saludo la fuerza aérea del perú informó un comunicado oficial de parte del perú respecto al helicóptero mi 171 ch que cayó de cierta forma o desapareció a las 12 49 del día 7 de diciembre que había despegado el aeropuerto internacional jorge chávez a la 11 52 y desapareció en la zona san mateo según la información incluso el comunicado oficial se está dejando en la pantalla está dentro del apoyo del programa pias que es el área de ministerio desarrollo de inclusión social se realizó un protocolo usar con los aviones en esa zona el c26 b y el metro tercero y el mi 117 1b el tema de no es el primer helicóptero que se ha caído durante el perú durante este año no es el primer helicóptero que se ha perdido no es el primer helicóptero que ha tenido estos problemas y aquí caben muchas preguntas y la primera de ellas es hay mal mantenimiento de estos tipos de aeronaves o la otra es que los sistemas software hardware o sistema de actualización de estos tipos de helicópteros los mi no son modernos porque le hago esta pregunta porque de cierta forma está bien un helicóptero que se cayó no sé por por cualquier cosa le falló un rotor le falló una hélice no sé pero que sea común se está haciendo común dentro del perú es bastante cuestionable y aquí aquí podríamos preguntarnos qué tan real es el mantenimiento que se hacen estos tipos de aeronaves segundo qué tal modernos son estos bichos según lo que salió en la fuerza aérea china en el comunicado oficial se inició estas operaciones asimismo el alto mando en la institución dispuso de inmediato traslado vía terrestre patrullas de fuerzas especial especiales calificadas en búsqueda y salvamento no se habla tampoco de posibles fallecidos porque el bicho no se ha encontrado y tampoco se habla el motivo de por qué se perdió pero como le dije anteriormente esto no es la primera vez que sucede el perú ha tenido y tiene un problema grande con sus helicópteros mi y eso pasa conceptualmente por un tema de que a lo mejor no hay suficiente mantención de estos helicópteros o nos tienen sistemas modernos por ejemplo radares sistema de acercamiento a tierra sistema por ejemplo de choque u otro sistema que le permita visualizar de cierta forma el tema de los acercamientos a cerros montaña árboles aunque la información que apareció hoy día 9 dice se confirma el fallecido de los 5 tripulantes los 5 tripulantes una lástima para el perú entre ellos está el comandante luis antonio córdoba elías capitán fad erwin alexander espinoza capitán rubén fernando y técnico alejandro paz y su oficial edil ronaldo lo anza es un comunicado del alto mando las fuerzas aéreas expresadas sus condolencias a sus familiares que pena ni lo vuelvo a repetir este helicóptero es relativamente nuevo con el numeral 609 que fue fabricado el año 2011 y registraba el número de serie 171 c 00 60 41 0 50 01 u y fue incorporado en septiembre del año 2011 al escuadrón aéreo número 332 se encontraba con sus mantenimientos regulares al día entonces qué pasó entonces qué sucedió y aquí viene la pregunta qué mantenimientos regulares son o son aviones que no tienen ningún sistema de actualizaciones interesantes o profundas o tienen de cierta forma el sistema de de que le permite de cierta forma que no pase esto o simplemente problema de piloto varias preguntas eso y es peligroso lo que está pasando en perú porque no es el primer helicóptero que se cae durante años si no mal recuerdo van cuatro también se cayó hace poco también otro se cayó otro de otro tipo modelo de la empresa airbus un acuerdo modelo de este helicóptero pero también perú ha tenido este problema entonces cuestionable no sé si los helicópteros pero si a lo mejor el mantenimiento que se está haciendo una cosa es decir se ha hecho los mantenimientos regulares pero el problema es qué tipo de mantenimiento regulares o no cuenta con los sistemas de cierta forma sistema de capacitar o capacitación actualizada o un sistema moderno y ahí hay que preguntarse el por qué que es lo 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 que es ¡Gracias!